A todos, bueno, el equipo usted lo ha visto emocionalmente muy bien, esto siempre he dicho yo que el fútbol es de momentos y cuando hay momentos emotivos puede pasar cualquier cosa positiva y así se ha pasado, yo creo que hemos estado antes de siete partidos estuvimos ahí ganando, empatando, perdiendo, seguido y ahora llevamos tres empates y tres triunfos yo creo que es algo muy positivo y el empate con Pachuca, tuvimos muy buenas impresiones y esperamos en Dios hacer ese partido que hicimos en San Pedro y concretar las jugadas de gol, ojalá que se pueda dar, es muy diferente el estadio de ellos, su gente, el clima pero tenemos fe en Dios los muchachos que todo va a salir positivo para Motagua. Bueno, estar bien concentrado, todo pasa a la concentración y yo creo que nunca se pueden rendir, yo creo que nosotros visité en el 2008 creo la primera vez en el Azteca y iba siempre perdiendo no, el primer partido íbamos ganando 1 a 0 y nos revirtieron 2 a 1, luego así fue partidos así bravos y el Azteca fue el ejemplo que les puedo dar a los muchachos que íbamos perdiendo 1 a 0 y después nunca bajamos los brazos confiamos en lo del trabajo nosotros, estar bien físicamente y cerrar ese triunfo tan histórico ojalá que ellos tengan esa noche bendecida para sacar ese triunfo histórico para Motagua. Sí, no viaja, viaja a Zacasa, Giancarlo Zacasa y bueno, esperar que se recupere, yo creo que está entre 1 a 3 semanas la recuperación de él y esperemos en Dios de que no sea tan grave. Sí, eso ya sabemos, tenemos el informe de nuestras plataformas que nos indican cada rival que jugamos y los videos de análisis y yo creo que ahí tenemos que sacar provecho los primeros minutos de generarle desconfianza a ellos y nosotros llenarnos de confianza, yo creo que así es el fútbol de momentos y ojalá que sean momentos positivos para Motagua y logremos anotar el primer gol para poder hacer algo importante o mantener el 0 a favor de Motagua, que eso es importante también. No, ya he dicho, el fútbol no es nada imposible, nosotros lo vivimos como selección en México fuimos a ganarlo en este caso y yo creo que ellos tienen que mentalizarse, no vivir de lo que ha pasado antes de Motagua, que fuimos allá y perdimos 1-0 y contra Pachuca, que han tenido contra León también, buenos partidos y solo la experiencia en el Azteca con América, pero yo creo que así es vivir el momento que está pasando Motagua, que dieron buenas impresiones, tuvimos cuatro ocasiones de gol, más o menos, si no me equivoco, contra el día jueves pasado y ojalá que tengamos una y la concretemos y mantengamos nuestro 0 en 0. ¿Se vale soñar, Emilio? Porque muchos ven el panorama cuesta arriba, más allá del empate que se sacó aquí en casa. No, es que a mí no me puede decir soñar, si yo lo he vivido, yo he vivido todo tipo de juegos importantes en mi carrera y he sacado muchas victorias, muchos triunfos y yo creo que eso es lo que los muchachos deben de ver, de que si ellos se proponen, si tienen la mentalidad positiva de nunca creerse menos ni más que nadie, van a lograr el objetivo de cada partido sacarlo y sentirse satisfechos de que dejaron todo en la cancha. Kevin Álvarez, que está recuperando, Montoya, el colombiano, que ya está ya un 80%, Maldonado y Carlos Meléndez. Y luego entraron los chicos, Guío Hueso y entró Giancarlo a casa, el grupo de 22 jugadores que viaja el día de mañana hacia México. No, aquí es no desesperarse, mantener también el equilibrio defensivo y tratar de contragolpear con los jugadores rápidos que tenemos por la banda. Y manejar el balón, hacer más de 10, ellos no dejan jugar, si usted mira el medio campo de ellos, de Chávez, la Chofis, el otro zurdo, que ellos dejan jugar, no presionan, no son agresivos, pero sí, cuando la tienen no la prestan. Entonces nosotros tenemos que, con Triberio, con el Chino, con Jonathan Núñez y Delgado, tratar de manejar el medio campo y hacer muchos pases en el campo de ellos para generar confianza al equipo. Bueno, esperemos en Dios que el equipo tenga primeramente la fe en Dios y fe en ellos de que pueden dar ese resultado positivo para el equipo. Ojalá que se les dé todo para lograr el objetivo, pasar a la siguiente fase que nunca hemos pasado y esperar en Dios que así sea y seguir con ese sueño, ese anhelo de seguir en la Coca Champions. No estar desconcentrado, no desconcentrarse, entrar, no mirar de más al rival, no mirarlo con mucho respeto. Yo creo que respeto de rivales ahí, pero no con mucho respeto de superioridad. Ahí tiene que Motagua ir siempre. Ahí dieron el ejemplo ellos en San Pedro, que ellos lo atacaron, defendieron bien cuando había que defenderse y hay que concretar las jugadas de gol que se nos dé, jugadas se nos den balón parado, lo otro, porque en los últimos partidos hemos notado goles de balón parado y tenemos gente muy alta que podemos sacar superioridad. El equipo viaja mañana a las 12.40 de San Pedro Sula, llega al DF, luego el DF llega a Pachuca, hacemos migración, llega a Pachuca y luego allá descansar y al día siguiente todo el día descansando, hacer estiramiento en el hotel y luego al reconocimiento del estadio Hidalgo.